... Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar... ...la verdad que esta semana no ha estado propicia para estar en el campo... ...los temporales de verano, las descargas eléctricas, los truenos... ...las tormentas, la lluvia... ...pues esperamos y deseamos que no haya hecho mucho daño en el campo... ...porque bastante ya lo hay con el incremento de los calores, las frutas... ...y la pica que ha habido que hacer en el tema plátano... ...de ello vamos a hablar en este programa con el presidente de ASPROCAM... ...esta es una apuesta semanal de la televisión canaria... ...por concienciarnos de que debemos consumir más producto local... ...es natural, es fresco, cercano, es nutritivo... ...genera riqueza, crea empleo... ...y sobre todo pues ayuda a conservar el paisaje... ...y hace que la isla sea mucho más sostenible... ...buscar aquello que muchos dicen de la soberanía alimentaria... ...gracias por estar ahí cada semana, por seguirnos... ...desde su casa, su lugar de trabajo... ...de ocio de entretenimiento a esta hora del día... ...comenzamos con todo aquello que a usted... ...seguro que le va a interesar... ...porque también usted se alimenta de la huerta canaria. Donde hay ovejas hay que trasquilarlas... ...y en la Feria de San Antonio del Monte en Garafía... ...hemos asistido a esta tradición hecha por un joven ganadero... ...las ovejas se trasquilan... ...ya no tanto para vender la lana... ...porque nadie la compra... ...y la artesanía de la lana prácticamente ha desaparecido... ...sino sobre todo por liberar al animal... ...de su lana antes del verano... ...para que no sufra tanto calor... ...y también antes de parir... ...para que las crías se encuentren bien... ...en las hembras, las glándulas mamarias... ...pero una hembra esquilada... ...en tiempo de parir... ...tiende a comer más para tener más calorías... ...y eso es más producción lechera... ...la oveja también da su rentabilidad a nuestros ganaderos... ...la leche y la carne de los corderos... ...y en algunas zonas de las islas... ...como Fuerteventura... ...hacen un queso combinando las tres leches... ...oveja, vaca y cabra... ...que le da una peculiaridad muy especial... ...Diego Reyes, un joven ganadero garafiano... ...ganado vacuno y ovejas... ...es uno de los pocos esquiladores... ...que hay hoy en la isla... ...habla de esta tradición... ...y cómo lleva a cabo su trabajo... ...en la época siempre intentamos evitar... ...lo que son... ...la etapa estival, ¿no?... ...del verano... ...siempre empezamos a esquilar... ...desde aproximadamente... ...desde el primero de abril... ...hasta finales de este mes... ...más o menos se terminan de esquilar los últimos animales... ...en la asociación de ovejas creadores de bebeja palmera... ...que soy yo quien se encarga de la esquilar de estos animales... ...estos animales pertenecen a la asociación... ...tenemos más o menos unos 350 animales que esquilar cada año... ...y bueno, hemos traído estos animales... ...desde la granja experimental del cabildo... ...para hacer una exhibición... ...aquí y ahora... ...vamos a proceder aquí a la luna... ...mano derecha para la máquina... ...mano izquierda para los giros... ...y para intentar siempre tensar la piel del animal... ...si no tensamos bien la piel se produce el corte... ...entonces manteniendo siempre la tensión con la mano izquierda... ...evitamos bastante los cortes... ...y lo que es inmovilizar con las piernas... ...giros de piernas para inmovilizar y girar, siempre... ...entonces el animal sufre menos al estar suelto... ...sufre menos estrés... ...simplemente lo que tratamos es que no haya ningún punto de apoyo... ...en el que toque el animal... ...para que te pueda dar un giro, un mal paso... ...entonces siempre las cuatro patas deben de estar... ...sin que no entren en contacto con ningún punto de apoyo... ...bueno, lo primero es al pillar la oveja... ...se le da un giro en la cabeza... ...y yo la oveja, ella se apoya en mí... ...de la vez que está apoyada, dedo en la boca, giro en la cabeza... ...y con un paso atrás, con una mano sola... ...cae, ¿vale? ...aquí ya, la agarro... ...y la pasamos aquí sobre la tabla... ...aquí tenemos un animal bastante complicado... ...hay algunas ovejas, alguna raza oveja que no tiene la lana en la barriga... ...y esta, está bastante difícil... ...vale, con la mano izquierda aguanto la pata izquierda delantera... ...empezamos... ...como ven, con la mano izquierda voy... ...tensando la piel, intentando evitar cortes... ...vale, ya tengo la barriga... ...levanto aquí... ...intentamos siempre... ...aprovechar todo lo que el animal nos permite... ...aquí es muy fácil que se produzca un corte... ...lo que hacemos con la mano izquierda... ...apretamos aquí, ya tenemos tensión... ...es más difícil que haya un corte... ...de todas formas... ...el tema de los cortes... ...cuando, cuando tenso la piel... ...digamos que lo que hago es... ...eh... ...somar puntos a que no se produzca... ...lo cual no quiere decir que no lo vaya a ver... ...pueda verlo, ¿eh? Los rebaños... ...que tienen aprovechamiento lechero... ...el rabo siempre, en la mayoría de los casos... ...está cortado, ¿vale? ...y aquí tendríamos... ...un trabajo menos que hacer... ...no tenemos que parar el rabo... ...almente tienen los rabos cortados... ...la pierna derecha va entre las dos patas traseras... ...con la pierna izquierda... ...tiro hacia delante del animal... ...y hasta otra vez debe de estar inmovilizada... ...intento que sea de una sola pasada... ...todo el cuello... ...siempre... ...poniendo... ...en tensión la piel... ...siempre, siempre... ...por el tema de los cortes... ...y ahora aquí... ...un giro otra vez... ...la cabeza entre las dos piernas... ...y así estoy produciendo tensión en este lado ahora... ...ya está... ...completo... ...bueno, la oveja palmera... ...básicamente lo que es el color... ...color entero blanco... ...tamaño, tiene un porte más bien... ...más bien pequeño... ...no es una oveja de gran tamaño... ...y bueno... ...demás siempre... ...lo que... ...los rasgos morfológicos... ...que no tenga... ...los ojos también sean completamente blancos alrededor... ...la nariz... ...y bueno, poco más... ...lo que se ve, quiero decir... ...no tiene... ...oveja palmera... ...no es propia... ...tampoco lechera... ...tiene... ...hay ovejas que salen buenas... ...muy buenas... ...mejor que algunas lecheras... ...pero por lo general... ...tampoco tiene un aprovechamiento específico de leche... ...no son muy muy buenas productoras... ...pero si las hay que... ...no todas... ...pero hay que... ...hay buenos ejemplares también... ...la carne sí tiene muy buena... ...muy buena calidad... ...la carne del cordero... ...palmero... ...en la asociación se han hecho estudios... ...donde se ha demostrado... ...que es una carne de muy buena calidad... ...lo que es él... ...en cuanto a la alimentación... ...son animales muy agradecidos... ...comen casi que lo que le pongo... ...sí... ...para el gasto sí... ...pero... ...si no te gusta... ...si realmente no te gusta... ...como es el caso mío... ...que me encanta... ...no es... ...no compensa... ...el esfuerzo que es... ...con... ...con lo que... ...digamos... ...con lo que económicamente... ...puedes percibir de ella... ...si es verdad que... ...que hombre... ...que... ...por lo menos vendemos... ...de momento... ...se vende la... ...la carne y demás... ...pero en el momento que tengas un toro muy grande... ...o demás... ...ya el carnicero no... ...no se hace cargo... ...porque es mucha carne... ...ya... ...bueno... ...lo primero de todo... ...y no solo en la galadería... ...sino en... ...en cualquier... ...cualquier actividad que vayas a desempeñar... ...o en cualquier ámbito... ...de trabajo... ...si no te gusta... ...si no hay... ...si no hay vocación... ...si no hay vocación no... ...no... ...no va a salir las cosas bien... ...para esto... ...más que nada se requiere mucha vocación... ...porque el poema de los animales... ...más que... ...el trabajo en sí... ...que también es un esfuerzo físico y demás... ...es... ...el hecho de que es a diario... ...es a diario... ...y no es a diario... ...de esta semana de lunes a lunes... ...la semana que viene el libro el domingo... ...no... ...es a diario de lunes a lunes... ...de enero a enero... ...y... ...días más días menos... ...todos los días del año... ...los 365 días... ...vas a tener que ir allí... ...tiene que gustarte mucho... ...y... ...si no te gusta... ...nunca vas a... ...llegar a nada... ...no te gusta... ...no te gusta... ...la papa local... ...por su variedad, calidad y sabor... ...es uno de los mayores tesoros culinarios... ...de la gastronomía canaria... ...su producción... ...dada la orografía del terreno... ...el pequeño tamaño de las explotaciones... ...y las limitadas técnicas de cultivo... ...conforma nuestro paisaje... ...y supone un sobreesfuerzo... ...para el agricultor canario... ...apostar por la papa del país... ...es consumir un producto más fresco... ...y con garantías de calidad... ...que además... ...contribuye al desarrollo de las zonas rurales... ...nuestra tierra... ...es tu despensa... ...elige productos locales... ...un beneficio para nuestra salud... ...economía... ...y medio ambiente... ...el aula de no turismo... ...y turismo gastronómico... ...de la Universidad de La Laguna... ...puso en marcha una nueva oferta formativa... ...esta vez de verano... ...destinada a los profesionales... ...del sector vitivinícola principalmente... ...a los universitarios... ...y al público en general... ...a todo aquel que tenga interés... ...en formarse... ...porque sabe que hay que ser... ...competente y competitivo... ...y para ello... ...nada mejor que su formación... ...este campus de verano... ...se llevó a cabo... ...en la Casa del Vino del Sausal... ...desde la aula... ...se tiene claro que para ser competitivo... ...en los tiempos que corren... ...hay que estar preparados... ...y saber manejar... ...las herramientas que hoy se ponen al alcance... ...para crear marca... ...unir la marca a la tierra... ...al lugar... ...a la tradición... ...a lo artesano... ...para producir con calidad... ...para generar un buen producto... ...hay que saber conjugar calidad... ...tierra, tradición... ...commercialización... ...competitividad... ...para conseguir buenas ventas... ...este campus... ...Agrotelerife 2015... ...ha sido un lugar de encuentro... ...para la formación... ...e información... ...para el intercambio de conocimientos... ...actual sobre el sector primario... ...tanto a nivel insular... ...como regional... ...así lo reconocía el vicerector... ...de la Universidad de la Laguna... ...Francisco García... ...los cursos y talleres... ...que se celebraron en sesión... ...de mañana y tarde... ...fueron impartidos por docentes... ...de la Universidad de la Laguna... ...y profesionales del sector... ...además... ...el campus contó con espacios... ...abiertos al público... ...para el diálogo y el debate... ...sobre la comunicación... ...la marca... ...la publicidad... ...la promoción... ...también se abrió... ...a la promoción de productos... ...servicios... ...empresas... ...e instituciones... ...vinculadas al campo... ...el consejero de Agricultura... ...del Gobierno de Canarias... ...Narvay Quintero... ...que pronunció la conferencia inaugural... ...habló de la importancia... ...del sector vitivinícola... ...en las islas... ...y su capacidad de futuro... ...así como la apuesta... ...que hay que hacer... ...por incrementar el mercado... ...en unas islas... ...donde... ...se consumen... ...seis veces más... ...de litros de vino... ...de los que Canarias... ...vende en estas islas... ...dentro del marcus... ...del campo universitario... ...y convocado por el aula de no turismo... ...se concedieron los premios... ...enogastronómicos 2015... ...en esta segunda edición... ...han recaído... ...en Félix Rodríguez Rodríguez... ...propietario de las bodegas El Lomo... ...por su compromiso personal... ...con el sector vitivinícola de Tenerife... ...y en el evento enogastronómico... ...Sensaciones de Granadilla... ...por la gran labor... ...que vienen realizando... ...en la promoción de los vinos... ...y productos de la comarca... ...y de la tierra... ...el sector del vino Canarias... ...tiene una gran potencialidad... ...desde la concería... ...es verdad que hay que hacer... ...un tipo de regulaciones... ...hay que regular el vino... ...el vino Canarias tiene una dificultad... ...y la dificultad añadida... ...es el precio que tiene el vino... ...pero ese precio añadido que tiene el vino... ...es un precio justo... ...en la agrografía de Canarias... ...los diferentes tipos de viñedos que tenemos... ...los diferentes cultivos que tenemos en Canarias... ...hace que nuestros vinos no puedan ser competitivos... ...con otro tipo de vinos fuera de Canarias... ...a nivel de precios... ...pero si son muy competitivos en nivel de calidad... ...de calidad no sólo del caldo... ...del vino... ...sino también de lo que significa... ...el vino para Canarias... ...de lo que significa para el mundo rural... ...lo que significa... ...para el paisaje de Canarias... ...toda esa potencialidad del vino tenemos que aprovecharla... ...hoy principalmente lo que hemos hecho es... ...vincular el vino al turismo... ...el turismo del vino... ...foco fundamental... ...¿cómo podemos nosotros... ...primero... ...consumir más vino en Canarias... ...ligándolo al turismo... ...a esos 300.000... ...turistas que nos visitan cada año... ...y a los 13 millones que nos visitan anual... ...pero también... ...tenemos que apostar por la exportación... ...la exportación de nuestros vinos de calidad... ...el sector del vino en Canarias yo creo que... ...simplificando la planificación territorial... ...donde se pueda ampliar... ...los terrenos dedicados al cultivo de la viña... ...fundamental esa simplificación... ...para poder aumentar... ...en nuestra producción de vino... ...y después... ...mejorar... ...esa sinergia que pueda haber... ...entre el vino... ...y el turismo... ...para que... ...los casi... ...más de 15.000 litros de vino que se producen en Canarias... ...puedan venderse en Canarias... ...y exportemos aquello que son... ...de excelencia... ...exportemos el vino gourmet que lo tenemos... ...hacia afuera... ...yo creo que... ...en esas dos patas se tiene que vincular el vino... ...y nosotros en la consejería lo que vamos a hacer es... ...vincularlo directamente... ...en este caso... ...primero el turismo y después también el consumo local... ...tenemos que creernos en Canarias que tenemos unos caldos... ...muy buenos... ...unas bodegas excelentes... ...unos métodos... ...unos métodos vitivinícolas... ...que ahora... ...no tienen nada que ver con los que teníamos hace años atrás... ...y que tenemos unos vinos que en calidad... ...son iguales o mejores que otros vinos que nos traen de fuera... ...pero para ser competitivos... ...tenemos que incentivar... ...a las producciones de vino... ...mejorar lo que son... ...lo que estamos haciendo de la planificación territorial... ...y simplificarla... ...para que se pueda ampliar... ...el terreno de cultivo en Canarias... ...y vincularlo directamente al turismo". ... ...de profesores... ...de estudiantes también... ...que hay que vincularlos directamente... ...a la estructura del vino... ...hay que vincularlo al sector... ...yo creo que tenemos que aprovecharnos de la Universidad de La Laguna... ...de ese segmento potente de conocimiento que tenemos... ...para mejorar el sector... ...y ser lo más atractivo... ...y estoy completamente convencido... ...que esa vinculación directa... ...entre el conocimiento, entre la Universidad y el sector... ...son fundamentales... ...para innovar... ...para desarrollar... ...para modernizar... ...en definitiva para crecer". Estamos en una etapa en la que... ...el sector primario está... ...yo creo que atravesando grandes retos ¿no?... ...y sin duda... ...el elemento clave para responder a esos retos... ...es la calidad y la competitividad ¿no?... ...y en ese sentido... ...yo creo que la formación... ...el capital humano... ...en el sector... ...es absolutamente clave, fundamental ¿no?... ...estamos en una época en la que... ...lo distinto, lo diferente... ...es lo que es competitivo... ...y en ese sentido... ...dentro de la diferenciación y de la competitividad... ...digamos la formación... ...en todos los sentidos... ...es el elemento fundamental ¿no?... ...es decir cuando... ...estamos hablando del sector primario... ...creo que tenemos que pasar del concepto producto... ...al concepto experiencia ¿no?... ...sobre todo cuando vinculamos el sector primario al turismo... ...si el turista... ...no quiere consumir... ...un producto, quiere vivir una experiencia... ...y en ese sentido... ...es importante que ofrezcamos productos... ...con alto valor añadido... ...tenemos un gran reto... ...que es ser capaces de transferir... ...el conocimiento que disponemos... ...a los sectores productivos ¿no?... ...es decir tenemos... ...conocimiento de gran valor... ...pero el reto está en... ...en divulgarlo y en transferirlo... ...demandas concretas... ...hay herramientas como por ejemplo... ...las cátedras de empresa... ...etcétera... ...que son espacios en los cuales... ...los sectores productivos y la universidad... ...nos podemos encontrar... ...para reflexionar juntos sobre problemas concretos... ...que tienen que afrontar los sectores ¿no?... ...tenemos muchas herramientas en la universidad... ...tenemos trabajo fin de grado... ...que todos los alumnos y todas las alumnas de la universidad... ...tienen que realizar al finalizar su grado... ...que podemos aplicar a problemas y a problemáticas reales del sector... ...primario planteando problemas reales... ...y la universidad trabajando... ...en la solución de esos problemas reales... ...el futuro tiene que pasar obligatoriamente por el sector primario... ...no podemos plantearnos un futuro como sociedad... ...como economía... ...sin el sector primario, eso sí... ...tenemos que afrontar el reto de la competitividad... ...tenemos que afrontar el reto de que... ...tenemos que adaptarnos a las expectativas... ...de los clientes, de los consumidores... ...no podemos ofrecer lo mismo que ofrecíamos... ...como sector primario hace unos años ¿no?... ...tenemos que adaptarnos a esas expectativas de los clientes... ...que esperan vivir experiencias... ...alrededor del consumo de productos... ...y ese yo creo que es el reto... ...del sector primario... ...para competir en un escenario... ...global como en el que estamos ¿no?... ...pero evidentemente... ...por supuestísimo que tenemos que... ...apostar por el sector primario... ...porque no hay otra opción viable de futuro sin él ¿no?... ...música... ...iniciamos el recorrido por la actualidad informativa... ...que nos ha dejado la semana... ...con 14 familias de la península... ...que han visitado Tenerife... ...para conseguir una explotación platanera... ...y todo el proceso de producción... ...y empaquetado del plátano de Canaria... ...este viaje es gracias a Asprocán... ...y la campaña que Navidades y Reyes... ...realizaron en la península... ...para que los niños al comprar plátano de Canaria... ...dejaran tres plátanos a los reyes... ...y un kilo para los más necesitados... ...los bancos de alimento... ...la campaña fue todo un éxito... ...y en esta semana... ...estas 14 familias... ...conocen Canarias... ...y una explotación platanera... ...esta iniciativa... ...ya la ha realizado Asprocán en más ocasiones... ...hablamos de pesca... ...porque el diputado nacional... ...el Partido Socialista... ...Sebastián Frankis... ...ha preguntado a la ministra... ...cuáles son las razones... ...para la limitación del uso de NASA... ...para peces... ...sea de un número máximo de 30 barcos... ...existe el previo informe... ...el Instituto Español de Oceanografía... ...que justifique dicha limitación... ...aumentará el gobierno... ...la cuota de atún rojo... ...a la flota con base en las Islas Canarias... ...¿tanto le cuesta al gobierno... ...reconocer adecuadamente... ...el esfuerzo de los pescadores canarios... ...y su firme y activo compromiso... ...con la preservación del atún rojo... ...y con el cumplimiento de las normas... ...estas son, entre otras... ...las preguntas que como hemos dicho... ...ha formulado el diputado socialista... ...Sebastián Frankis... ...a la ministra de Agricultura... ...alimentación y medio ambiente... ...en el Congreso de los Diputados... ...uno de los grandes expertos... ...en temas de agua e investigador... ...profesor de la Universidad de La Laguna... ...Juan Carlos Santa Marta... ...asegura que en la isla de Tenerife... ...La Palma, La Gomera y El Hierro... ...el 80% de dichos recursos... ...providen del subsuelo... ...a través de pozos... ...y sobre todo de galerías... ...que sólo en Tenerife superan el millar... ...Tenerife consume 225 millones de metros cúbicos al año... ...lo cual equivale... ...a unas 90.000 piscinas olímpicas... ...la alta dependencia de nuestro subsuelo... ...nos debe llevar a hacernos una pregunta... ...¿cuál es la salud de nuestro acuífero?... ...para Santa Marta... ...es muy complicado saberlo... ...todo pasa por la inversión... ...en la investigación... ...una idea difícil de vender... ...por la complejidad de la geología de la isla... ...y porque no se suelen inaugurar... ...proyectos de inversión y desarrollo... ...hace falta conocer... ...la salud de nuestros acuíferos... ...hacia el horizonte 2020... ...y mejorar mucho... ...las conducciones de agua... ...desde las galerías y pozos... ...hasta el destino final... ...porque en la actualidad... ...se pierden... ...más del 40% del agua... ...el Comité Económico y Social Europeo... ...el CESE... ...ha vuelto a apoyar... ...la labor de las cooperativas de crédito... ...entre las que se encuentra Caja 7... ...según recoge el dictamen... ...el papel de las cooperativas de crédito... ...y cajas de ahorro... ...en la cohesión territorial... ...propuestas para un marco adaptado... ...de regulación financiera... ...publicado en el Boletín Oficial... ...de la Unión Europea... ...las cooperativas de crédito... ...han contribuido a proporcionar... ...dice el informe... ...al sistema bancario europeo... ...estabilidad... ...solvencia... ...y competencia... ...por ello... ...el Comité Económico y Social Europeo... ...demanda el reconocimiento y apoyo... ...de las instituciones de la Unión Europea... ...a las cooperativas de crédito... ...entre ellas... ...a entidades como Caja 7 en Canarias... ...del 21 al 25 de septiembre... ...se celebrará en ADG... ...las Jornadas Paisajes Agrario y Turismo... ...organizados por el Cabildo de Trenife... ...con el objetivo de facilitar... ...a las personas participantes... ...herramientas para el conocimiento... ...y la interpretación del medio rural de Trenife... ...y particularmente sobre el paisaje agrario... ...generar un espacio de reflexión... ...en torno a la potencialidad del paisaje... ...como recurso generador de actividad turística... ...estas jornadas están destinadas... ...a empresarios del sector turístico... ...guías e informadores turísticos... ...promotores y gestores de alojamiento rurales... ...empresas de actividad turística complementaria... ...personal técnico vinculado a áreas de turismo... ...desarrollo local, medio ambiente, agricultura... ...desarrollo rural o patrimonio... ...ya está abierto el periodo de inscripción... ...hasta el 15 de septiembre... ...más información la pueden ustedes obtener... ...en la página web agrocabildo.org... ...y terminamos hablando de turismo y consumo... ...porque el sector turístico de las islas... ...apenas consume el 13% de su capacidad de compra... ...de producto local... ...esta realidad está muy lejos... ...de las previsiones realizadas por el gobierno regional... ...para que esta cifra llegara al 35% este año... ...y al 45% en el 2020... ...según refleja la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias... ...aprobada en el año 2009. La centralización de las compras por parte de las cadenas hoteleras... ...y los elevados precios... ...son algunas de las cuestiones que plantean los empresarios... ...como freno a la entrada de productos canarios... ...en los alojamientos turísticos. Los productos canarios deben ser más competitivos... ...en la relación calidad-precio... ...en la diferenciación con artículos similares... ...de otros lugares... ...y en el suministro regular a los establecimientos. El sector primario, afirman los hoteleros... ...necesita del turístico... ...y no sólo se trata de una cuestión de coste... ...sino también de competitividad... ...de promoción directa en los hoteles... ...para que llegue al turista. Siembra Futuro Crea riqueza El verano siempre es un poco cuesta arriba... ...para el plátano de Canarias. Año más, año menos... ...no es la fruta más deseada por el calor... ...y es obvio que tampoco es la fruta de temporada... ...y poco puede competir con los helados... ...los postres, los más deseados. Los cambios climáticos del año... ...primero los fríos, que retrasaron la fruta... ...y después los calores, que la adelantaron... ...han provocado un incremento de la producción... ...coincidiendo con los meses de verano... ...producción que es incapaz de asumir el mercado. No hay colegios... ...no es la fruta de temporada... ...ni el postre de esta época... ...por lo que su consumo... ...en los meses de julio y agosto... ...no supera los 4 millones de kilos. Pero también no es menos cierto... ...que hay muchas producciones en verano... ...en zonas que no son de esta época... ...y las organizaciones de productores de plátano... ...lo permiten. Claro, ellas no quieren... ...sino clientes para adentro. Y falta quizás una planificación de previsión... ...meses antes del verano... ...para saber con lo que se van a enfrentar. Parece a veces que todos callan... ...para hacer ver que el problema lo tiene el otro... ...y que no se dan cuenta... ...que el problema es del plátano de Canarias... ...es de todos. Con el presidente de Asprocán, Santiago Rodríguez... ...hemos hablado aprovechando la visita... ...de 15 familias ganadoras... ...de un concurso de Asprocán por Navidad... ...que se acercó a saludarle... ...y hemos hablado de la situación del sector... ...del comercio, del presente y del futuro. El verano ha transcurrido... ...pues no todo lo bien que se desease... ...o no como veníamos... ...en estos dos años anteriores... ...y ha sido un verano pues con... ...más bien con un poco de exceso de producción... ...y entonces pues bueno... ...todo lo que ha pasado de... ...de lo que el mercado consume... ...pues hemos tenido que hacer una retirada ¿no?... ...cosa que a estas alturas pues ya se ha terminado... ...gracias a Dios la semana pasada y esta... ...pues se ha terminado lo que es la retirada de fruta... ...y esperemos que lo que queda de verano... ...y principio ahora ya de... ...del otoño pues se haya... ...empiecen los colegios... ...empiecen ya a tirar más de la demanda... ...y este tema pues se haya ya solventado ¿no?... ...yo entiendo que hay zonas... ...y zonas en las islas donde a lo mejor... ...es un pecado producir en verano... ...en eso yo estoy totalmente de acuerdo... ...lo que pasa que a veces... ...la climatología y el tiempo... ...y hacer la fruta y el plátano... ...una producción que tiene un periodo tan largo... ...de que tú desijas hasta que la mata... ...pare y cortas la piña... ...estamos hablando de periodos de 14, 15 y 16 meses... ...entonces en ese tiempo... ...influye mucho pues la temperatura... ...el frío de invierno... ...mira este año... ...por ejemplo en las ocho primeras semanas del año... ...tuvimos un retraso en la producción... ...de 8 millones de kilos... ...con respecto al año anterior... ...y después según entró el verano y el calor... ...pues todo ese tema se recuperó... ...no sólo se recuperó... ...sino que a estas alturas de año... ...que vamos ya por la semana 33... ...pues llevamos alrededor de 4 millones y medio de kilos... ...más exportados a península... ...más la cantidad de fruta que se ha retirado... ...o sea que lo que hace que hemos tenido un aumento en producción... ...pues de aproximadamente de más de 15 millones de kilos... ...lo que pasa que de cara a cuatro meses en el verano... ...aunque sepas la producción que tienes... ...tomar medidas es bastante complicado... ...o sea en el verano... ...aunque tú digas no hago una oferta... ...pero vamos a ver en verano... ...aunque hagas la oferta al precio que tú quieras hacer una oferta... ...el verano se vende la fruta que se vende... ...o sea no hay más capacidad de venta... ...puede ser efectivo en épocas del año... ...llámese en el invierno... ...donde el consumo del plátano la gente tira... ...porque hay frío... ...pero con temperaturas de 40 grados en la península... ...los 5 millones que estamos mandando... ...es más o menos la cantidad adecuada... ...para tú mantener... ...lo que es el mercado... ...desde que mandes 5 y medio... ...el mercado se hunde... ...y no hay poder de recuperar ese mercado... ...porque tienes competencias de otras frutas... ...tienes melón, tienes sandías... ...tienes frutas de hueso... ...fruta que apetece comérsela en una playa... ...y posiblemente el plátano no. Aunque pongas ofertas de muy baratos... ...pues no, la gente come lo que cree que puede comer... ...pero no compra por comprar... ...a más es una fruta también que... ...que tiene una caducidad bastante... ...es bastante efímera la vida... ...o sea de imagen verano... ...de que tú compras un kilo de plátano... ...a que te lo puedes comer... ...puedes tenerlo 3, 4 días... ...porque no admite nevera... ...no admite refrigeración... ...es un producto que lo tienes a temperatura ambiente... ...y con temperaturas de 40 grados... ...pues aunque tú compres un poquito de plátanos hoy... ...3, 4 días te dura en la casa... ...el otro lo tienes que... ...o comértelo o hacerlo... ...en batidos o lo que sea... ...o tenerlo que tirar... ...porque no tiene esa vida... ...yo no creo tanto que interese producir en verano... ...yo creo que son ciclos que se van corriendo... ...por a veces a lo mejor... ...por dejar desde los propios agricultores... ...en algunas zonas o lo que sea... ...o porque venimos de dos años que el verano ha valido... ...y te relajas un poco en el tema del desige... ...pero son temas que yo sí considero... ...que el primer perjudicado es el propio productor... ...o sea el que produzca en verano... ...y estar cobrando unos precios... ...como se están cobrando ahora mismo en verano... ...el gran perjudicado es el agricultor... ...y ese agricultor tomará las medidas que tenga que tomar... ...si quiere mantener su finca y su nivel y su productividad... ...pues tendrá que hacer lo posible para irse del verano... ...y se irá y ya verás que vendrán otra vez... ...otros ciclos de un año, dos años... ...en que volveremos a tener buenos veranos... ...pero bueno, desgraciadamente es así... ...es lo que tenemos... ...y ya te digo que buscar alternativas para el problema de la pica... ...yo quisiera alguien que me sugiriera alguna... ...porque yo lo veo muy complicado... ...hombre, la impresión es buena... ...y siempre que deja conocer... ...yo creo que cuanta más vinculación cree... ...con el consumidor, con lo que aquí en Canarias producimos... ...bueno, pues son unos lazos que están ahí... ...afectivos, de cariño... ...que yo creo que lo que hace es lo que está haciendo... ...que el consumidor peninsular... ...que es nuestro gran consumidor... ...pues sienta esto como algo de ellos... ...no, sienta, no sé... ...tú preguntas a la gente de la península... ...y el producto plátano de Canarias... ...lo consideran como algo de toda la vida... ...y como algo que, como si lo consideraban como parte de ellos... ...no, o sea, todo lo demás... ...pues no, 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 no gusta como es el plátano de Canarias... ...y yo creo que todas estas iniciativas... ...de tener gente que apoya... ...o en campañas de reyes y eso... ...y después invitarlos a venir a Canarias... ...y que conozcan el cultivo in situ... ...porque mucha de la gente peninsular... ...pues la verdad es que tiene... ...desconoce totalmente... ...de lo que es una, una mata de plátanos, ¿no?... ...y lo que es el cultivo... ...a veces piensan que esto es un árbol... ...y no, nunca asocian a que esto es una hierba... ...y entonces, pues bueno... ...es bonito que vengan y lo ven... ...y se quedan sorprendidos, ¿no?... ...yo no sé si Asprocán es el que tiene que llevar... ...la hegemonía o la voz cantante de todo eso... ...lo que sí puede hacer Asprocán... ...es asesorar a todo el que quiera... ...y unirse con los demás... ...para conseguir logros y conseguir... ...lo que yo creo que cada uno se merece, ¿no?... ...y pues debe de tener en este sector primario, ¿no?... ...lo que tampoco estamos de acuerdo... ...es que la lucha se centre aquí en Canarias... ...en ver cómo nos quitamos un poco de ayuda unos a otros, ¿no?... ...yo creo que ese no debe de ser el fin ni el objetivo... ...yo creo que tenemos que estar todos a una... ...para presionar, llámese al gobierno español... ...para que pongan lo que son las ayudas de Estado... ...que han prometido y que no están... ...llámese la ayuda al transporte... ...o sea, hay muchos frentes abiertos... ...que yo creo que tendríamos que ser todos una piña... ...para ir en ese sentido... ...no para estarnos peleándonos internamente aquí en Canarias, ¿no?... Hay historias difíciles de creer... ...por el mundo materialista, egoísta... ...y casi acomodado que nos rodea... ...historia de un lanzaroteño que teniendo su trabajo... ...buen sueldo... ...en una buena instalación hotelera... ...desea un buen día dejarlo todo... ...para poner en producción su tierra... ...y en agricultura ecológica... ...siembra y produce de todo... ...en más de 100.000 metros cuadrados... ...hortofructícolas... ...frutales... ...tunos... ...o higos picos... ...piña tropical... ...pitalla... ...plantas aromáticas... ...productos que después... ...el mismo... ...vende en el mercadillo de arrecife... ...en sumo... ...porque lo hace in cito... ...y el propio producto... ...y dice que le va bien... ...lo vende todo... ...saca para los gastos... ...y para seguir produciendo... ...le mereció la pena el cambio... ...un testimonio ejemplar... ...al que muchos de hoy podrían seguir... ...y salir de esa situación... ...acomodada o quieta... ...y es que... ...los tiempos... ...donde nos sacaban a trabajar... ...ya no volverán... ...yo para empezar... ...quiero decir que soy... ...hijo de agricultores... ...no... ...de familia... ...netamente agricultores... ...y hasta los 17 años... ...yo estuve en el campo... ...no... ...a partir de esa fecha... ...pues por circunstancias... ...inicié... ...inicié el trabajo en la hostelería... ...y estuve... ...44 años dedicado... ...a la hostelería... ...pero siempre... ...relacionándome con el campo... ...esta finca la compré yo... ...en el año... ...90... ...la cual estaba pues... ...toda... ...como está aquí alrededor... ...llena de bulacas... ...y llena de... ...de monte... ...y bueno... ...a partir de esa fecha... ...yo empecé a limpiarla... ...y a prepararla... ...para el cultivo... ...¿no?... ...siempre pensando en el cultivo ecológico... ...es decir... ...mi idea siempre ha sido muy clara... ...es producir alimentos... ...saludables... ...y sabrosos... ...¿no?... ...que no es solamente... ...el alimento... ...no es solamente... ...lo que nos da de salud... ...sino también... ...a la hora de sentarnos en una mesa... ...tenemos que ver... ...el sabor de un producto... ...¿no?... ...y eso solo se consigue... ...a través de un producto... ...eh... ...sano... ...tengo... ...tengo empleados... ...no tengo dos empleados y yo... ...eh... ...entonces bueno... ...entre las tres personas... ...somos la... ...principalmente... ...eh... ...lo que llevamos el... ...el trabajo del campo... ...también... ...en determinadas épocas... ...y cosechas... ...pues se necesita... ...alguna ayuda... ...no más... ...el producto ecológico... ...yo entiendo... ...que no es más caro... ...si... ...si bien... ...eh... ...es posible... ...que sean céntimos... ...en algunas... ...en algunos productos... ...o incluso... ...un euro... ...pero... ...tenemos que mirar también... ...lo que se hablaba anteriormente... ...que es la salud... ...y el... ...y el resultado... ...a la hora de... ...de degustar un producto ecológico... ...no... ...entonces para mí... ...desde luego... ...para nada... ...es más... ...eh... ...es más... ...barato... ...un producto convencional... ...que un producto ecológico... ...al contrario... ...creo que... ...los... ...los beneficios que nos aporta... ...y... ...y... ...de más... ...creo que es... ...más barato... ...que el convencional... ...falta seguimiento... ...y falta... ...eh... ...convencer... ...eh... ...al... ...al... ...al consumidor... ...no... ...el consumidor es el que tiene la última palabra... ...pero desde luego... ...eh... ...la mayoría de los consumidores... ...hay... ...que no... ...que no... ...que no entienden todavía... ...lo que es un producto ecológico... ...y un producto convencional... ...por tanto... ...yo creo que en este sentido... ...eh... ...hay que trabajar mucho más... ...hay que... ...hay que... ...publicitar... ...hay que... ...ir... ...eh... ...eh... ...con degustaciones... ...a las ferias... ...hay que hacer ver que... ...que... ...que esto es beneficio para todos... ...es un beneficio que salta a la vista... ...es un beneficio que necesitamos las... ...las personas... ...para poder tener un... ...una vida... ...digna... ...saludable... ...y... ...desde luego... ...como... ...como he dicho anteriormente... ...con... ...con... ...unos sabores... ...en nuestras mesas... ...bueno... ...lo primero que tiene... ...que se debería de hacer es... ...es... ...es... ...darle... ...darle la oportunidad a esos jóvenes... ...no... ...porque hoy... ...la mayoría de los jóvenes... ...están en los pueblos... ...o... ...principalmente en las ciudades... ...no... ...gente que ha estudiado... ...gente que... ...que... ...que puede... ...que puede hacer cosas... ...pero que no se le da la oportunidad... ...no... ...yo creo que... ...que hay que ver... ...hay que... ...eh... ...darle la oportunidad... ...en el sentido de hacer cursos... ...pero cursos efectivos... ...no cursos en... ...en aulas... ...también... ...yo creo que ahí... ...tenemos que trabajar mucho... ...en el sentido de... ...de buscar... ...un sistema donde... ...donde la... ...donde se hagan cursos... ...en... ...en las fincas... ...que... ...ellos puedan ver en situ... ...no... ...lo que se hace... ...lo que se... ...lo que se puede... ...el valor... ...el valor que tiene... ...eh... ...una finca... ...el valor que tiene... ...el producto que sale de ella... ...yo creo... ...y el valor que se le debe dar... ...entonces yo creo que... ...que... ...esos jóvenes deberían de... ...tener esa oportunidad... ...de... ...de... ...de poder... ...llegar hasta... ...hasta el campo... ...y poder... ...eh... ...hacer de él... ...eso... ...lo que... ...lo que se puede ver aquí... ...lo que se puede ver en... ...en otras fincas... ...y la importancia que tiene... ...no... ...el sector primario... ...en la sociedad... ...en Canarias yo creo que... ...que el futuro... ...pasa por... ...por unirnos... ...y ver... ...eh... ...cada uno de nosotros... ...eh... ...lo que puede hacer... ...es decir... ...profesionalizar el sector... ...eh... ...entre... ...entre lo que son los agricultores... ...las instituciones... ...público, etcétera... ...para poder llegar a un... ...a un entendimiento... ...y sacar el sector adelante... ...yo creo que... ...que sí, que se pueden hacer muchas cosas... ...pero... ...siempre con... ...eh... ...siempre con apoyo... ...de las instituciones... ...siempre con... ...con... ...con el diálogo en la mano". Hemos llegado al final de este tiempo... ...donde cada semana aquí en la Televisión Canaria... ...ponemos en valor nuestra tierra... ...sus productos y sus gentes... ...a concienciarnos de que debemos llevarnos... ...a nuestra mesa... ...siete productos... ...siete sabores... ...para los siete días de la semana... ...en las siete y en las Canarias... ...y así... ...estaremos dignificando... ...el noble oficio ser agricultor... ...ganadero o pescador de esta tierra... ...y estaremos poniendo en valor... ...nuestro producto y su gente... ...y sobre todo... ...generando riqueza... ...creando empleo... ...protegiendo el paisaje... ...y haciendo que nuestras islas sean mucho más sostenibles... ...gracias por la atención prestada... ...es labor de todo... ...consume producto local... ...eso es... ...sembrar futuro... ...crear riqueza. ¡Gracias! 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 ¿Lo cogiste o no? ¡Gracias!